Hola amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo la canción de Té, presumo al estilo de marca M.P. Espero que les guste, así que vamos a comenzar. Muy bien, bueno, esta canción la quería hacer desde hace mucho, me parecía como que una canción, bueno, nada más que no la había sacado porque como ya la he sacado al estilo de muchas personas, la he sacado al estilo original de la banda, me parece, también la he sacado al estilo de Jackie Solo, cantando el estilo pop, también la saqué luego con Eslabón, creo que también la canta Eslabón, y ahora pues también me la piden bastante con él. Ya me la habían pedido anteriormente, pero pues ya la decidí para sacarla, pero bueno, como sigo viendo que me la piden, desde aquí la traigo, ¿no? Ok, esta canción, la canción original, me parece que la encontramos en un tono de sol, o un sol sostenido. De un beso, un verdadero, donde, porque es un gran orgullo ser tu hombre. Me parece que hasta aquí, lo cual pues se baja de tono, que este es un sol sostenido, y luego la canción pues en tono de fa. De su humo, un verdadero amor, nunca se esconde. Ok, está bien la canción, si no quieres como que gritar mucho, pues está fácil, ¿ok? Está más tranquila la canción, porque un fa pues está más bajo que un sol, y te ve mucho más bajo que un sol sostenido. Ok, pero bueno, pues para esta canción ocupas como todos los siguientes tonos de fa. Te presumo, fa, porque eres para mí un gran tesoro. Un re menor siete. La sostenido. Y un dos siete. Y son los únicos son los que puedo tocar esta canción, fa. Te presumo. Re menor siete. La sostenido mayor. Y un dos siete. Ok, son nuestros grupos para tocar esta canción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, si más o menos nos pueden adelantar el video, al tiempo que les pongo aquí en pantalla, para que vayan rápidamente a ver lo que serían los versos de esta canción. Ya que ahorita pues yo me quedo con los principiantes para explicar primeramente pues lo que sería cada posición de tono, y posteriormente lo que sería pues el rasgueo de esta canción. Ok, bueno, vamos a empezar con lo que sería primeramente pues cada posición de tono. Vamos a comenzar aquí con lo que sería el tono del fa. Este de aquí. Fa. Posición. Índice aquí en el primer traste, en la segunda y la primera cuerda. Luego el medio aquí en el segundo traste, en la tercera cuerda. Y al lugar acá en el tercer traste, en la cuarta cuerda. Aquí es el tono del fa. Fa. Re menor siete posición. Índice aquí en el tercer traste, en la cuarta cuerda. Luego con tu dedo medio aquí en el quinto traste, en la quinta cuerda. Y al lugar acá en el quinto traste, en la tercera cuerda. Re menor siete. Re menor siete. La dos tenido posición. Índice aquí en el primer traste, en la quinta cuerda. Luego con tu meñique en el tercer traste, en la tercera, segunda y la primera cuerda. Y tocamos aquí la dos tenido, quinta cuerda. Tercera, segunda y primera. Que la cuarta no. La dos tenido. Ahí está. Y pasamos al dos siete. Posición. Índice aquí en el segundo traste, en la cuarta cuerda. Luego el medio aquí en el tercer traste, en la quinta cuerda. Y al lugar acá en el tercer traste también. Pero en la tercera cuerda. Dos siete. Ahí tenemos lo que será cada posición de tono fa. Re menor siete. La sostenido y el dos siete. Y me siento fa. Ok, referente al rasgue, es como lo he visto ahorita. En fa vamos a hacer cuarta. Dos abajo. Vas a levantar a anular quinta. Dos abajo. Así. Presumo fa. Re menor siete. Quinta. Dos abajo. Vas a levantar medio. Sexta, dos abajo. Así. La dos tenido. Quinta, dos abajo. Vas a levantar el índice. Y sexta, dos abajo. En dos siete. Que es lo que vamos a hacer. Quinta, dos abajo. Vas a levantar medio. Sexta, dos abajo. Ahí tenemos el rasgue. Dos siete. Índice en el segundo traste, en la cuarta cuerda. En medio, en el tercero, en la quinta. Y en el cuarto, en el tercer traste. Pero en el tercero, en la cuarta. Dos siete, ¿no? Ahí tenemos esto. Ahí tenemos lo que sería ya pues cada posición de tono. Lo que expliqué anteriormente. Y lo que acabo de explicar fue el rasgueo, ¿no? Creo que me la pueden dejar aquí en los comentarios. Si con gusto puedo responder su duda. Por eso no hay ningún problema. Vamos a reír ya con lo que serían los versos de esta canción. Bueno, vamos a pasar con lo que serían ya los versos de esta canción. La secuencia siempre va a ser la misma. Comienzo en fa. Re menor siete. Lado estenido. Y do siete. Y la canción siempre se va igual. Vamos a ver la primera vuelta de la canción para que puedan ver cómo es que suena. Y comienzo la primera vuelta así, ¿va? Fa. Fa. Re menor siete. Es como... Re menor siete. ¿Ok? Luego la do sostenido. La do sostenido. Y do siete. Y de aquí arranca lo que sería por el segundo verso y es igualito. Fa. Fa. Re menor siete. Es como... Re menor siete. La do sostenido. La do sostenido. Y dos siete. Y de aquí arrancamos lo que sería la parte del coro, ¿no? Esta pasión es la canción. Cuando te lo que sería en primer verso y luego en segundo verso y es la misma secuencia. En los dos. Luego de aquí la parte del coro también puede ser igual. Primera parte del coro y segunda parte del coro van a llegar a la misma secuencia. Aparte del coro queda así. Fa. Re menor siete. Re menor siete. La do sostenido. La do sostenido. Y dos siete. Y acabas en fa. 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 Na na na. Y prácticamente puedo decirle el deber de servir lo que sea la canción. Pues se pide igual. Fa. Re menor siete. Luego la sostenido. Luego dos siete. Y siempre se repite la misma secuencia. Fa. Se va a repetir. Y me siento fa. Poderoso. Na na na. Na na na. Na na na. Re menor siete. Cada vez la do sostenido. Y me tomo de la mano. Y dos siete. Ok. Pueden tocar también acá la canción. Aquí está el fa. Acá está el re menor siete. La do sostenido. Y acá está lo que será el tono del do. También se puede. Y me siento poderoso como un género humano. Pueden tocar aquí el canal ra menor por acá. Hay muchas maneras de tocar la canción en el mismo tono. Ok. Porque recuerden que los dos se pueden tocar en diferentes partes de la guitarra. Tenga bien. De este. Por ejemplo acá. Pues toco el fa acá. Te presumo fa. Porque eres para mí. Te presumo fa. ¿Eso dos no suena bien? Te presumo fa. Suena bien. Pam, 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 fa. Para que lo quieras hacer. Pam, 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 pam. O acá me gusta hacer mucho este. Mira. Aquí está un fa. Y acá está el re menor. Pueden tocar aquí el fa. Y acá el re menor lo pueden tocar aquí fa. Y pueden tocar un re menor por acá también. A ver. Suena bastante bien. Checas este. Miren. Te presumo fa. Porque eres para mí tu gran tesoro. Ok. ¿Hice esto? Como lo hago acá. Damos aquí. Pues que hago este otro re menor. En vez de tocar este. Toco este. En vez de tocar pues el de acá. Toco este. Un poquito más completo. Y también suena bien. O el otro puede ser este. Te presumo fa. Es un poquito más complicado. Porque pues hay que estar viendo. Mendar las cuerdas. En qué cuerda vamos a tocar. Para que suene un poquito medio limpio. Que muchos rollitos que pueden hacer con la guitarra también sonan bien. O también pueden agregar un triplete. Por ahí para que lo usen los tripletes. Y me siento poderoso. O de aquí pueden hacer igual. Caes acá. Se pueden hacer muchas cosas. Cada vez que yo me tomo de la mano. Tú puedes hacer. Esto no puede ser acá. Y cae en el siguiente. Estamos aquí en la dos de nido. También me gusta hacer bastante este tipo de ruido. Así. Miren. Como más fuerte. Como más. Como que más le golpea. Un poquito era. Miren. Miren. O sea, tampoco le peguen tan fuerte. Pero más o menos ahí. Que suene bien, ¿ok? Tampoco exageren. Así le peguen acá a la guitarra. ¿Ok? Pero no. Que suene bien. Y luego, por ejemplo, puedes tocar acá. Miren. Te presumo porque eres el lito de una reina. Un loco te menciono todo el día. Bueno, hay muchos adornos ahí. Pueden jugar con los adornos. Con los traes ahí. Para que suene bien la canción. Esta canción es que no acaba. ¿Cuánto nos va? Bien. La canción, guapeta, por mi parte ha sido todo. Si este video les gustó, les gustó. Y se pueden apoyar con su like. Y se pueden suscribir para más videos. Yo me despido. Nos vemos el día de mañana en un siguiente tutorial. Saludos y gracias. Y ya tenéis.